El Mágico González Si bien es cierto pues acá en El Salvador pues sí se me llamaba Mago Por cierto no tanto en El Salvador en sí sino que cuando nuestra selección que clasificó para España 82 Pues empezó a hacer sus partidos de fogueo, de roce En la ciudad de Los Ángeles pues sí por ahí se me empezó a decir Mago Ahora estando en España sí, ahí sí se me cambió lo de Mago a Mágico Porque se me dio una ligera explicación en la que Mago es el que hace la magia Y que ellos me decían Mágico porque era lo que el Mago hacía ¿Cuándo fue que tuviste tu primera pelota? Cuando la sentiste así en los pies, dijiste este es mi futuro o la fuiste agarrando así poco a poco? Bueno, pienso que la primera pelota en realidad es la que no tenés La primera pelota para mí en mi caso pues ha sido de la que carecí Y bueno, tal vez por eso quizás cuando la tenías pues lo hacías La querías disfrutar de tal manera que no era normal de la manera como vos la sentías Pero sí, los balones para mí son privilegiados vamos, yo pienso que me debo a él ¿Te cuesta dejarla todavía? Ahora que se reúnen con la selección del 82 Y se juegan sus partiditos, los maconcitos, los picados como le dicen en Sudamérica ¿Sentís que te cuesta dejarle esa pelota? ¿Nunca la vas a poder dejar? No, no quiero, no quiero porque sencillamente es algo que es una manera de expresarse, de sentir De dejar de sentir, es algo tan inexplicable quizás de explicar valga la redundancia Y bueno, no sé, quiero seguirla teniendo mientras Diosito claro me dé vida De esa época de faz para allá con la selección nacional que empezaste, como vos lo dijiste Tu nombre empezó a salir, la gente te empezaba a cambiar el nombre Ya no era el loco González, ahora el mago cuando viajaban con la selección nacional El clasificar ese mundial de España significó la alegría más grande de tu carrera Haber cumplido algo que de ahí para acá no se ha repetido nunca en una selección nacional Bueno, bueno sí, sí claro, sí Ahora significó mucho para mí, ahora que tengo la edad que tengo Pero en ese momento para mí que era algo que lo iba viendo con normalidad Ahora, cuando sucedió eso yo apenas tenía 23 años Y claro, yo pensaba, pensé de que el fútbol me iba a dar mucho más Claro, esto no es ninguna queja, yo con el fútbol estoy más satisfecho que cualquier otro O igual que cualquier otro que quizás haya hecho su futuro en todos los aspectos Y yo pienso de que en ese momento no, solamente vino el mundial estupendo Claro, es estarnos rozando con la gente de élite a nivel del mundo Yo decía, acordate que El Salvador somos un país muy modesto en cuanto a fútbol se refiere Y bueno, irse a topar contra equipos como Bélgica, la misma Argentina Pues irse a jugar con la misma Hungría que por cierto no nos hizo pasado Y bueno, la cuestión es que para mí eso era mucho, pretender o querer o saber que ibas a estar en un mundial Pero también tenía la ilusión o la esperanza en aquella inconsciencia de ser joven Pues de que podían venir cosas mejores o tal vez una repetición de jugar otro mundial O sea, pero ahora que tengo mi edad, sí, para mí ha sido una de las cosas más importantes Lo que hiciste en España, pocos lo han hecho Figo incluso ahora reconoce que cuando a Gambetta se trata del que hay que hablar Es del mágico González ¿Vos sentís que ahora pudieras hacer los mismos estragos que hacías antes con la pelota Ahora en el fútbol que se vive en España? Pues yo pienso de que no, no por la sencilla razón de que fue una época, ¿no? Fue una década y yo pienso de que lo que tuve que hacer pues lo hice en su momento Pues como te repito, gracias a Dios se me toma con ese carisma dentro de lo que a Cádiz se refiere Y no, creo que no, creo que tal vez lo dice él por su misma razón de ser uno de los grandes Por eso, esa es una cualidad, una característica de alguien que son fenómenos, ¿no? Que son grandes dentro del fútbol o dentro de lo que se desenvuelven En este caso, pues, es futbolista Figo, ¿no? ¿Te hubiera gustado, hablando de los grandes, te hubiera gustado formar parte de ese equipo de Menotti con Barcelona En la época que Diego Maradona jugaba en el fútbol de España ¿Te hubiera gustado ser parte de ese equipo como para tener un punto de referencia más grande para la gente que no te conocía? Bueno, sí, claro, claro que sí, que me hubiera gustado porque es una pregunta que se le hace a alguien Tal vez no a cualquier futbolista, ¿no? Pero digamos que sí, ¿no? Que es una pregunta que se le hace a cualquier futbolista y bueno, la respuesta es sí, ¿no? Es un por supuesto, es una obviedad, ¿no? Y nada, sí, por hacerme conocer, tal vez, tal vez no Sino que quizás tal vez por andar disfrutando de una manera más eficiente Tal vez el fútbol sí, porque digo esto porque yo siempre pertenecía a Cádiz Y Cádiz es un equipo, fue un equipo de primera división, el cual era siempre, siempre fue muy modesto, ¿no? El equipo y en el cual pues había que corretear más, ¿no? Y en este caso pues con Barcelona supongo de que sí, pero que también se hubiese jugado un poco más a mi aire, ¿no? Pelé o Maradona, la gran polémica del 2000, ¿vos a quién le hubieras podido dar el voto? Bueno, por mi época, por supuesto a Diego, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero supongo que mis hermanos mayores, ¿no? O sea, supongo que mis padres pues le darían el voto a, tal vez a Diego, puede ser Pero yo creo que la lógica dirían Pelé La cuestión es de que el fútbol nos ha adornado con estos dos excelentes, estupendos Los llamados y polémicos, ¿quién será el mejor? Pero en este caso yo me quedo con la pelota, vamos Yo me quedo con la pelota y por mis fechas de haber jugado fútbol, ¿no? A nivel profesional, pues me quedo con Diego Armando, ¿no? Pero ahora Pelé, por supuesto, mis respetos, como es lógico, ¿no? Si vos te pudieras dar un homenaje y sentir un arco, una portería en el mundo Donde quisieras meter tu último vuelo al ángulo Bueno, no sé, pienso de que tiempo hay, tiempo hay Me siento con tiempo para poder hacer tal cosa, ¿no? Y eso mismo, me siento con tiempo para tal vez para ponerme a enseñarle a O tratar de dar un poco de fundamentación a los niños en cuanto al fútbol se refiere O tal vez para tratar o intentar de buscar un sitio dentro de... Como un auxiliar de entrenador, de primer entrenador Entonces yo me siento con tiempo en estos aspectos Quizás estoy errado, tal vez no, no sé, me siento con tiempo simplemente Y vamos a ver si no me pongo a distiempo O sea, que esté acertado, ojalá que sí Terminar, toda la gente en Latinoamérica ha estado pidiendo por tu opinión Por saber de vos a dónde estás Te reconocen como uno de los más grandes futbolistas de la historia No solo de nuestro continente, sino que del mundo Un saludo para toda esa gente que ha estado aclamando que estés en el programa de Simplemente Fútbol Bueno, sí, por supuesto, que me siento como sacado no sé de dónde Para poderles decir que aquí estoy, que aquí estamos Siempre disfrutando de este fútbol que diariamente evoluciona Y que dándonos exquisiteces con esa manera de ser Con esa manera que caracteriza a la pelota Y que florezca, que siga el fútbol para adelante Y eso yo creo que nadie lo va a poder detener Y creo que es un agradecimiento a Dios también por haberlo hecho nacer Suerte que te vi cantando